Música Música A reina de piñas Familiares de las mismas Representantes de los diferentes medios de comunicación Invitados especiales Piñas Se apresta a celebrar exclusivamente Un nuevo aniversario de vida política cantonal Concretamente el 72º aniversario de elección política De nuestra hermosa y hospitalaria Orquídea de los Santos Ya el pregón de fiestas fue el abre boca Extraordinario Y otros eventos que se han venido sumando Para celebrar En forma abusiva, en forma dinámica Como es característica, digón De gente De quienes habitamos Y somos parte de nuestra ciudad Nos aprestamos A compartir Y también A ser parte Del evento Que acapara la simpatía Y que se convierte En el evento central De las festividades De nuestro cantón La elección De la reina de Piñas Donde Las candidatas Lucen todas sus galas Todos sus encantos Nos invaden Con su belleza Con su don aire Con la fantasía Con la espiritualidad Y este año Indudablemente No va a ser la excepción Por aquello El gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Piñas Que lo preside acertadamente El señor ingeniero Joseph Cueva González Conjuntamente Con el marco De concejales Del cuerpo Inicio Y Quienes más Están al frente De este evento Que realmente Acapara la simpatía De propios Y extraños Y es así Como hoy Con la benevolencia Y con la gratitud De quienes Conforman Cueva Guzmán Asociados Esta nueva empresa Que han edificado Precisamente En este lugar Tan bonito De nuestra ciudad Este edificio Donde Desde hoy Empieza a funcionar Royal Palas Restaurante Quienes Requeo Con mucha gentileza Y como un gesto Muy positivo En beneficio De la comunidad Y de nuestra sociedad Hacer posible De que este Cóctel De presentación De las candidatas Se haga realidad Yo sí quisiera aprovechar Para con un aplauso Demostrar la gratitud De quienes son Que conforman Cueva Guzmán Asociados Otro de los lugares Mágicos Y encantadores De nuestra hermosa Unida de los Andes Y claro Pues Empezar por indicar Y creo que ya Desde el opinio público A través de los diferentes Medios de comunicación Tanto Hablado O escritos Televisivos Cinco son las señoritas Candidatas Que Van a estar en el escenario Y de hecho Ya hoy nos están Engregando con su belleza Melania Nicole Jaramillo Romero Que representa Orgullosamente Al Instituto Tecnológico 8 de noviembre Karina Yanenis Pardo Sánchez Que representa Al Sindicato De Choceres Profesionales De Piñas Michelle Estefanía Feijos Andrano Que representa A la Asociación De Ganaderos Francisco Carrión Romero Ena Chanela Espinosa Torres Que representa Al Instituto O al Colegio Nacional Técnico De Vigil Dovaiza Dovaiza Y Karen Paulina Sánchez Gallardo Que representa A Liga Deportiva Universitaria De Piñas Ya son nuestras Hermosas candidatas Y empecemos Igualmente Por brindarles Un aplauso Por esta decisión Por ese cariño Para con su tierra De estar presentes Y de ser parte Del evento más brillante De las fiestas De cantonización Ahora Invitamos Al señor ingeniero José Cueva González Alcalde Del gobierno autónomo Descentralizado Municipal De Piñas Para el crecimiento De este acto Brillante Por su puesto Muy buenas tardes Con todos los presentes Señora Vicente Alcaldesa Y coordinadora De este evento Señorita Concejala Compañeros Concejales Dignas autoridades Que nos acompañan En la mesa directiva Bellísima Y espiritual Paola Y Arianna Reina Y de reina De nuestro cantón Estimados padres De familia Y representantes De las instituciones Que auspician Y acompañan A las candidatas En este evento Tan importante Como es el evento Reina de Piñas Apreciados Periodistas Cronistas Gráficos Comunicadores Sociales Invitados Especiales A este evento Tan importante Tratando de Jerarquizar Una palabra Que nos permita Definir Un concepto Que abarque El evento Reina de Piñas Lo que significa Este evento Tan tradicional La palabra Que con toda claridad Se viene a mi mente Es la de la gratitud Gratitud En el sentido Más amplio Que puede contener Esa palabra De tan pocas letras Pero de tanta significación Muchísimas gracias A cada una De las cinco Bellísimas Espirituales Señoritas Representantes Auténticas De la belleza De la pujanza De todo lo que es La mujer De Piñas Y de lo que significa Para nuestras familias Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por el entusiasmo Por el entusiasmo Que han puesto En participar En este evento Por la confianza Que han tenido En el alcalde En el gobierno Municipal Que nos permite Realizar Con total éxito Por cuarto año En esta administración Este evento De singular importancia Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias A sus señoras madres Y a sus padres De familia Muchas gracias A los representantes De instituciones Tan importantes De nuestro cantón Como el Instituto Tecnológico 8 de noviembre Como el Colegio Leo Vigildo Loaiza Loaiza Como el Sindicato Cantonal De Choferes Profesionales De Piñas Como la Asociación De Ganaderos Francisco Carrión Romero Y como el Club Social y Deportivo Liga Deportiva Universitaria Muchas gracias Gracias a los periodistas A los cronistas gráficos A los auspiciantes De este evento Que son el marco Que sintetiza El profundo amor Que todos tenemos Por esta tierra Que sintetiza La pasión positiva Que todos le ponemos Para aportar Con nuestro contingente Con nuestro talento Con lo que tenemos dentro En pos Del beneficio Colectivo Y el crecimiento Y progreso De Piñas La Orquídea de los Andes Son 72 años De independencia Política Que han significado Que el trabajo Mancomunado De sus mujeres De sus hombres Lo encaminen Por el sendero Correcto Por el sendero De la lucha Permanente Que sintetiza El bienestar Común Ese buen vivir Del que ahora hablamos En nuestra constitución Del que ahora hablamos Generalmente Lo vivimos Y lo percibimos Lo sentimos en Piñas Ahora en este momento Y es fruto De ese trabajo Mancomunado De mujeres y hombres Durante 72 años Eso es Piñas Piñas No es el crecimiento Individual Es si El desarrollo El apoyo Al emprendimiento El apoyo Desde lo Individual Pero siempre Pensando En sentido Colectivo Siempre buscando Que se desarrollen Nuestras instituciones Siempre buscando Que se desarrollen Nuestras comunidades Y a través de eso Fortalecemos A nuestra familia Fortalecemos A nuestra provincia Y fortalecemos A nuestra patria Este evento Tiene una riquísima Significación Es el homenaje A la mujer de Piñas A su belleza A su cojanza A su trabajo A su sublimidad Esa sublimidad Que nos impulsa A seguir trabajando Por los cambios Y las transformaciones Que Dios mediante Se vive Se evidencia Permanentemente Y eso hace que Con mayor impulso Con mayor fe En el futuro Redobremos esfuerzos Para seguir trabajando Juntos Por el bienestar De las familias De Piñas Muchísimas gracias Una vez más Y bienvenidos A este evento Que tiene todo el cariño Todo el afecto Para las bellas señoritas Candidatas Al reinado de Piñas Y también Para sus familiares Y todos los presentes Gracias Ya lo ha manifestado El señor alcalde La dirección De la reina de Piñas Es el evento De mayor magnificencia De mayor importancia Y para que este evento Tenga una cumplida Cristalización Detrás de ello Hay muchos Decenas de hombres Y mujeres Poniendo ese contingente Ese granito de arena Todo Con la intención De que Una vez más Y como ha sido Menester En estos últimos Cuatro años Todo ha salido A la perfección En esta ocasión Pues la coordinación General está a cargo De una Inteligente mujer Como es Ingeniera Teresita Pejo de Mola Y obviamente Junto a ella Como decía Muchas mujeres Muchos hombres Empleados Trabajadores Estamos plenamente Convencidos De que este sábado Vamos a vivir Una vez más Una fiesta Realmente Maravillosa Es una fiesta Como Es tradición En piñas Con todo La alegría Y más que la alegría El respeto Entre sí Bien Ocasión Importante Y oportuna Inmediatamente Para que Las candidatas Hagan su presentación Individual Y podamos Conocerlas Un poquito Más de cerca Ya ellas A través De El comité Organizador Hicieron El respectivo Sorteo Y tienen Ya La ubicación Y la forma Y la manera Como se van a presentar El día Sábado Pero Hoy empezamos Con este momento Tan hermoso Y tan distinguido Así que Vamos a invitar Empezando con la cantidad A número 1 Por favor Muy buenas tardes Todos tengan un cordial saludo Soy Melanie Nicole Jaramillo Romero Tengo 16 años Años de edad Y represento Orgullosa Al Instituto Tecnológico 8 de noviembre Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Inítanos a la candidata ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenas tardes A todos Aquí presentes Les saluda A Karina Y a Melis Para los años Tengo 16 años De edad Y le presento Orgullosamente Al Sindicato De Superes Profesionales Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos! Muy buenas tardes Mi nombre es Michelle Espefania Pejo Zambrano Cuento Con 17 años De edad Y orgullosamente Represento A la Asociación De Ganaderos Francisco Arriba Romero Muchas gracias ¡Aplausos! 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 Muy buenas tardes Mi nombre es N.V.N. Espíritu Santo Tengo 17 años De edad Y represento Orgullosamente Al Colegio Nacional Médico Ruglí del Bédano ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Karen Faulina Sánchez Gallardo, cuento con 16 años de edad y represento a una de las instituciones más importantes de nuestra bella arquivía como lo es Liga Deportiva Universitaria. Muchas gracias. Es importante recalcar que una de las instituciones adherentes al gobierno autónomo descentralizado en la ciudad de Villas es el patronato de amparo social que viene cumpliendo una actividad realmente maravillosa. Aquella entidad o institución la preside la señora Rosita de Villas de Cuevas, esposa del señor alcalde del gobierno municipal y que también es parte sobresaliente en este brillante evento que ya lo estamos viviendo, que ya lo estamos compartiendo desde mañana cuando la sesión fotográfica acabó la simpatía de quienes estuvieron ahí y particularmente a los medios de comunicación que entiendo mañana estarán en las páginas de los diarios de la provincia y también de los medios de comunicación televisivos. Bien, aquí están nuestras cinco hermosas orquídeas, a todas más de ellas distinguidas y bellas, extraídas del pensil en nuestra ciudad tan bella, en nuestra ciudad de tiñas, muy bien denominada la provincia de los Andes. La sonrisa de ellas nos dice todo. Tributemos el aplauso para ellas y desde ya les saludamos por siempre, énsito en sus presentaciones. Se va a hacer entrega de un presente a las señoritas candidatas por parte del gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas. Así mismo invitamos. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo podré, reinas mías, expresar este amor? Que me da la vida, que me da la vida, que me da sordera y alienta en mi alma el deseo del vivir? Media Parallelangremiente Me apald Caribbean Plataulia Si expresar este amor, que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir. Yo sé que sufro y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás y sufro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi sed, ven a consolarme. Que me estoy poniendo pensando en que tu alma ya no es para mí. Y que había pillas. Yo sé que sufro y lloro tan solo de pensar. Que un día me abandonarás y sufro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi sed, ven a consolarme. Que me estoy poniendo pensando en que tu alma ya no es para mí. La angustia que mata mi sed, ven a consolarme. Que llevo un mensaje muy hermoso para las canciones. Así que, invitamos a Paola por favor. Señoras y señores, se ha cumplido con éxito esta reunión fraternal. Entre todas las señoritas candidatas, con la oportunidad del coctel ofrecido por el gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñez. Dirigido por el ingeniero alcalde Josep Cora González. Hemos compartido con gran satisfacción la soltura y la fluidez de la expresión armoniza de las señoritas candidatas. Creemos que todas tienen cualidades para alcanzar la corona. Y representar a esta linda comunidad de la bella orquídea de los Andes. Que está por cumplir sus 72 años de cartonización. Como reina de Piñez, agradezco a la señora alcalde Josep Cora González. Y a todos quienes hacen el gobierno autónomo principal de Piñez. A la señorita de la alcaldesa, coordinadora del evento. A las bellas participantes y a todas las representantes de los medios de comunicación. Así como a sus familiares y amigos por estar presentes. Permítanme que por la unidad solidaria de todos y por el éxito de estas jornadas, os invito a brindarme a esta copa. ¡Salud! Salud. 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 presentes, así que Oscar por favor bienvenido al escenario Música Oye amor que en el asuelo Pues quiero lo que imagino Entre la tierra y el cielo Voy a escuperte El corazón apreso Voy a escuperte Un poquito pretito ¿Listos? 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 ¡Gracias!